¿Cuál cinta eléctrica será la mejor? Descubramoslo hoy Música Al momento de elegir una cinta eléctrica no es cualquier tipo de cinta Porque todas las cintas eléctricas tienen diferentes tipos de características Y eso es lo que vamos a tocar en este video Empezaremos hablando con una de las cintas eléctricas más baratas por su relación precio En este caso tenemos la Trooper 12.500 Esta tiene un precio de 18 lempiras aquí en Honduras Esta es una cinta eléctrica pues lógicamente de PVC Aquí nos dice que es una cinta eléctrica de PVC Y su espesor de lo que es la cinta en sí es de 0.18 milímetros Ojo Esta cinta eléctrica no funciona a no más de 500 voltios Y una temperatura no más de 80 grados Ok Desde 0 hasta 80 grados Porque la temperatura influye bastante En este caso nos dice que esta cinta eléctrica no se usa en condiciones de humedad O sea, esta cinta eléctrica solo se puede utilizar en interiores Donde los empalmes queden cubiertos y no estén expuestos Esta es la cinta eléctrica Trooper Expert Tiene un precio de 24 lempiras Prácticamente es la misma Trooper Solo que en este el código es 19.954 Es una cinta eléctrica también de PVC Solo que en este caso ¿Por qué nos dice que es Expert? Porque simplemente tiene 0.2 milímetros Es un poquito más gruesa el aislante Que la cinta anterior Esta cinta también solo funciona hasta 500 voltios Y la temperatura máxima es de 80 Pero como ven también dice No se usa en condiciones de humedad Esta cinta eléctrica no nos funciona en exterior también Esta es la cinta eléctrica Premium Del Edison Tiene un precio de 33 lempiras Esta cinta eléctrica nos dice que es Premium Pero ¿Por qué es Premium en comparación a la Trooper? ¿Por qué? Simplemente por esto Porque nos dice que funciona a 600 voltios 100 voltios arriba de la cinta anterior Pero funciona en la misma temperatura Obvio Porque es Premium Porque tiene este efecto Flama retardante Esto evita que la empalme se incendie Aquí nos dice también su logo Esta es la cinta eléctrica 3M Tenflex Tiene un precio de 56 lempiras Esta cinta 3M Tenflex Es el modelo 165 Aquí hay algunas propiedades bastante diferentes Por eso su precio Funciona a 600 voltios también Funciona entre los 0 grados y 90 grados En este caso nos dice que es una cinta eléctrica multiuso Para uso general ¿Qué nos debe indicar este tipo de cinta? Que se puede usar tanto en interior como en exterior Tenemos algunas certificaciones como UL, Listen y SA En su espesor tenemos que es un espesor de 0,15 milímetros Es una cinta eléctrica bastante delgada Y también tiene el efecto de retardante a la llama Lo cual lo hace una cinta eléctrica de muy buena calidad Ya entrando en el grado industrial o profesional Tenemos lo que es la cinta eléctrica 3M Scotch Super 33 Tenemos estas dos presentaciones Es la misma cinta eléctrica Dependerá de la región Cual versión encuentres tú Ambas tienen las mismas características Y tienen un precio de 172 lempiras En este caso la Scotch Super 33 Ya no funciona entre menos 18 grados Y más 105 grados Esta cinta eléctrica Es una cinta eléctrica bastante profesional En este caso nos dice que tiene una adhesión extra fuerte Adaptable para un encintado perfecto Uso en interiores y exteriores Esta cinta eléctrica Perfectamente puede estar en cualquier tipo de condición Esta cinta eléctrica mide 0,177 milímetros Haciéndole que es una cinta bastante delgada También tenemos que destacar Que nos dice que es un grado condicional En este caso tenemos varias certificaciones Como lo que es la AIM, SA, UL, Listering, Rose y DBE Tenemos que saber también que esta es una cinta eléctrica hecha de vinil Por favor te voy a pedir que te suscribas al canal Ya que estamos a nada de llegar a los 150 mil seguidores Suscríbete, activa la campanita Para que estés atento a cada video que subo todas las semanas Como siempre quiero invitarte A que sigas viendo mis demás videos Tenemos un contenido bastante variado Y que sea de torado Así que te leo en los comentarios Y como siempre gracias por tu apoyo Aquí tenemos catalogadas todas las cintas Desde la más barata hasta la más cara Pero ¿Cuál será la mejor cinta? ¿Será que solo son sus características, atributos? ¿Será que realmente nos dan ese beneficio que nos dicen? ¿Será que soportan esa temperatura? ¿Será que tendrán ese grosor que dicen? ¿Qué tan maniables serán? ¿Qué tan fáciles serán de instalar? ¿De empalmar? Aquí tenemos unos trozos de cable Tenemos 5 trozos de cable empalmados Para probar cada cinta eléctrica en cada cable de ellos Y así podremos descubrir ¿Cuál cinta eléctrica se siente mejor al momento de maniobrarla? Cinta eléctrica trooper 12500 Se siente una cinta eléctrica bastante adherible Se siente bastante su pegamento Por el interior tenemos lo que he grabado La parte trooper ¿Verdad? Y es bastante reflectante esta cinta eléctrica Vamos a buscar aquí su pliegue También siento que es una cinta eléctrica bastante dura ¿Verdad? En cuanto a la elasticidad Tenemos aquí un aproximado de pulgada y media Vamos a ver que tanto estira Vamos a ver si completa la pantalla Hasta aquí nos permite estirar prácticamente una pulgada de cinta Estira bastante Ahora vamos a ver que tan bien empalma Procedemos con el empalme Es una cinta eléctrica bastante flexible A pesar de que tiene un diámetro bastante grueso En lo que es su cinta Este sería el resultado de empalme Que nos daría Es un resultado Bastante luminoso La cinta eléctrica es bastante reflectiva Tiene bastante brillo Y pues Queda muy bien Ahora le toca el turno a la trooper expert También se siente igual que la anterior No veo mucha diferencia También es una cinta bastante reflectiva Y en su interior tiene grabado la palabra trooper expert Vamos a ver que tan bien empalma Es una cinta eléctrica también bastante dura Y miren aquí se nota bastante el pegamento Vamos a ver su elasticidad Tenemos una pulgada Vamos a ver que tan bien estira Pues miren Déjenme decirles que esta cinta eléctrica Es la que pues hasta el momento es la que menos estirado En comparación a la trooper normal Pues este estiró muy poco Ya no permite estirar más Al momento de empalmar Pues es una cinta eléctrica bastante dura También nos da un acabado reflectivo Aquí tenemos la cinta eléctrica Ledison Es una marca hondureña En su interior también te hemos grabado lo que es la palabra Ledison Es una cinta eléctrica que no se siente bastante pegajosa Y tiene un acabado mate No tiene ese brillo de la trooper Aquí tenemos una pulgada de tape Vamos a ver que tanto estira Hasta ahorita esta cinta eléctrica es una de las que más estira Miren cuánto nos dio una pulgada de tape Prácticamente casi las 7 pulgadas Prácticamente casi creemos toda la pantalla La verdad que me ha sorprendido bastante esta cinta eléctrica Ahora veremos que tan bien aísla Es una cinta eléctrica bastante blanda Ya cuando estamos trabajándola Es bastante maniobrable Créanme que me sorprende esta cinta Es bastante blanda Se siente como una calidad superior La verdad Es el nombre de premium No creo que se lo pusieron de puro gusto Y como les dije nos da un acabado mate Y pues la cinta eléctrica se mira bastante bien Porque estira bastante Ahora ya estamos entrando en un campo bastante general Esta es la 3M de Tenflex Es una cinta eléctrica bastante buena Vamos a desempacarla Su precio ya es bastante costoso Y eso que esta es la versión más pequeña Es una cinta eléctrica que no se siente tan pegajosa como las trooper También se siente igual que la Ledison En su interior tenemos el grabado de 3M Tenflex Cinta vinílica 165 Hasta aquí nos permite estirar Prácticamente estira igual que una cinta eléctrica trooper Es la misma distancia Empezamos a hacer el aislado Y es una cinta eléctrica bastante maniobrable Es bastante delgada Lo cual nos permite que se mueva con mayor facilidad en lo que es el conductor Miren Que bonita cinta eléctrica Y también su acabado es como entre un mate y un brillo suavecito La verdad que tiene muy buen acabado Y pues para estar en el cuarto lugar creo que se lo merece Ahora le toca su turno a la cinta eléctrica Scotch Super 33 Es una cinta eléctrica vinílica Prácticamente esta cinta eléctrica Es de grado profesional o industrial Nos tiene que dar un buen acabado Y por ende pues es la que yo uso también verdad Pero por eso estamos descubriendo cuál es la mejor cinta eléctrica Lo que me gusta bastante de esta cinta eléctrica Es el simple hecho de venir pues prácticamente cubierta con una pana plástica Lo cual pues nos protege más la cinta No dura más Ya que es bastante pegajosa Aquí lo podemos ver Miren Se nota claramente todo lo que es el pegamento Por ambos lados En el intro tenemos lo que es en una etiqueta amarilla Scotch Super 33 Dice Cinta eléctrica Vinílica Es una cinta eléctrica también igual que la 3M anterior La 165 Es un brillo suave verdad Entre un mate y un brillo poquito Vamos a ver que tan bien estira esta cinta Créanme que esta es mi cinta favorita Y si hoy no pasa la prueba me voy a decepcionar bastante Tenemos una pulgada también Señores tenemos una ganadora Miren todo lo que estira esta cinta Miren Prácticamente el tramo de 3 cintas eléctricas Es una cinta eléctrica como les dije de grave industrial Vamos a ver que tan bien aísla Esta cinta eléctrica es una mantequilla Miren Como es 0,177 milímetros de espesor Prácticamente es una cinta eléctrica super delgada Y nos da un acabado profesional Como lo dice su cinta eléctrica Miren la comparación Para la última prueba En la cual veremos Que tanto soportan la temperatura O a los cuantos grados Si llegan prácticamente ellas A derretir y a quemar En este caso tenemos una ventaja Con las últimas tres Tanto Ladison como 3M y 3M Scott Tienen la ventaja de que son antiflama En comparación a las troopers que no tienen ese efecto Entonces probaremos con un termómetro Y un encendedor Para ver hasta que grado Se derrite O se termina cortando la cinta eléctrica Trooper Trooper expert Levison con efecto antiflama 3M 165 efecto antiflama Scott super 33 Grado industrial Con antiflama La trooper Se derritió A los 95 grados Prácticamente superó su capacidad Que es 80 La trooper expert Fue de las más bajas Con 34 grados La Ladison Es la peor de esta categoría Con tan solo 29 grados Prácticamente ella se cortó Aunque su rango Pues lógicamente Es un poco más largo Que la demás ¿Verdad? En lo que es La 3M T En flex 165 Esta se derritió A los 47 grados De los 80 Que nos proporciona Y la Scott super 33 Esta Se derritió A los 76 grados Prácticamente Quedando casi igual Que la trooper En este caso Si se fijan Prácticamente Se hizo como un chicle Y en este caso Pues Es la que más Larga quedó De todas las cintas eléctricas De las maestras Que las demás Hicieron un corte parejo La trooper Trooper expert La Ladison Como que se quiso derretir También la 3M Miren Tiene un corte Bastante parejo Y la Scott Pues también Termina igual Bueno amigos Llegando a una clara decisión Lógicamente Con pruebas verificas Que no me van a decir Ninguna ferretería o comercio De que las pruebas Que hice son erróneas Porque ustedes Prácticamente lo vieron conmigo En este caso La cinta ganadora Para usar en interior Sería la trooper 12500 La cinta ganadora Para usar en interior Y exterior Sería la Scott Super 33 En este caso Las opciones que tenemos Arriba Yo no las recomiendo Ustedes ya vieron la prueba Ahora dime tú En los comentarios ¿Cuál es la que más utilizas?